Saludos cordiales amigos de Terror Freak Cinema, soy el Reverendo Wilson, algunos me conoceréis del podcast El Calabozo del Reverendo Wilson y os voy a recomendar una película, esta Apocalipsis Cannibal, película Apocalipsis Cannibal, toda una pieza clave del cine de explotación hecho en Italia, en este caso coproducción hispano-italiana, es una de mis películas favoritas porque reúne todos esos elementos extremos, desprejuiciados que reunían ese tipo de cine, de explotación. Aquí vais a contar de todo, zombies, araposos, un grupo de operaciones especiales vestidos de mecánico, una música espectacular de Goblin, pero robada de otra película, de otro clásico como es La María de los Muertos, vais a contar pues esta violencia grotesca, esta violencia desmedida que tenían estas películas, todo hecho con muy mala hostia, muy mala baba tiene este film, dirigido por Bruno Batey y compañía de Claudio Fragaso y que desde luego a los que os guste este tipo de cine, pues más desarraigado, más desprejuiciado, ¿no? Más serie B, gamberra y extrema, desde luego que creo que os va a apasionar una de mis películas favoritas, para mí todo un tótem, que espero que los que no la conozcáis y os acerquéis a ella disfrutéis tanto como hago yo cada vez que la veo, que es una vez cada seis meses, así como mínimo, ¿vale? Así que nada, un abrazo para todos y hasta siempre.